Muy buenas, soy Emile Márquez y en el vídeo de hoy quiero compartiros el primero de una serie de consejos para redactar un mail de forma correcta y efectiva. Comenzando por el título. Tiene que ser lo más descriptivo. Al igual que cuando escribimos en una bitácora o vemos que en un medio de comunicación cuáles son las noticias más leídas son aquellas cuyos titulares son más descriptivos, más impactantes, más llamativos. Exactamente igual en los correos electrónicos que escribamos. Tienen que ser lo más descriptivo y más directos al grano posible. Esto es que simplemente leyendo lo que es el título, lo que es la cabecera del correo electrónico que enviemos el receptor ya pueda discernir que nuestro correo electrónico es más interesante que todo el resto de correos electrónicos que tiene la bandeja de entrada, las cuales cada día están más saturadas y más completas. Entonces, títulos que como ejemplo pueden estar bien. Pues comentarios sobre próxima reunión, fecha la que indiquemos, responder urgente en relación a este tema en concreto o validación de propuesta comercial aprobada, denegada, son ejemplos de títulos donde simplemente leyendo el título de nuestro correo electrónico nuestro receptor ya ha entendido de qué va, qué es lo que queremos comentarle y a partir de ahí si es suficientemente llamativo e interesante, clicará sobre su bandeja de entrada y decidirá leernos. Entonces, al igual que hay que intentar en un medio de comunicación o una bitácora simplemente por el título ya hemos ganado la mitad del trabajo, en un correo electrónico exactamente igual. Hay que ser muy descriptivos, muy al grano, muy llamativos y muy concretos. Hay, por cierto, que el título obviamente tenga toda la relación con lo que le vamos a comentar. Espero que este consejo, que es el primero que os comparto acerca de una serie de tips para redactar un correo electrónico de forma apropiada espero que os haya gustado. Ya sabéis, un like, un me gusta, un compartir, comentarios os lo agradezco. Y para seguir la conversación me tenéis arrobaemilomárquez en Twitter, me tenéis en LinkedIn, Google Plus y Facebook. Y si os ha gustado, ya sabéis, nos vemos en el vídeo mañana o en esta misma lista de reproducción en el próximo vídeo consejo para redactar un correo electrónico de forma apropiada y eficaz. Un saludo y nos vemos. Saludos.